hoy limpio sano y bendigo mi linaje masculino y femenino a mi madre padre abuelos a todas las mujeres a todos los hombres que precedieron mi camino las perdono y los perdono por no amarse por no sentirse por no ser fuertes y no atreverse a cambiar su destino los libero de sus ataduras y sus anclajes y me uno a ellas a ellos con su sagrado hilo que nos vincula en amor en perdón en sabiduría y en equilibrio hoy de mi espíritu borro las memorias de dolor que mi linaje trajo consigo y las reemplazo por la energía y el poder conjugado de mis ancestros masculino y femenino gracias 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 y y Gracias por ver el video.